La Secretaría de Salud Jalisco notificó que 1.913 camas de hospital están aún libres y listas para atender a los enfermos de COVID-19. También señaló que existe un 30% de ocupación de las camas disponibles para pacientes con coronavirus, cifra que representa un ligero incremento frente a la semana anterior, pero aún permite señalar que hay suficiencia en las unidades hospitalarias. Los hospitales del IMSS registraron el mayor número de personas hospitalizadas con coronavirus en la entidad jalisciense, con 568 pacientes internos. En segundo lugar están las unidades de la Secretaría de Salud y del Hospital Civil de Guadalajara con 225 personas hospitalizadas. Y en tercero las del Issste con 32 enfermos.